los Recipinos los Recipinos conmigo se han generado subdidos déjenme el ayude al jungler armate adepa ni esa mierda no sirve adepa jajajaja ay wtf wtf la primera vez que tengo los emes así lord h es yellow ah pues el moto nos contra mhm creo que van a hacer remake creo que van a hacer remake porque bueno hay más de fire ni el perro gánéselo no no wey tú no te las puedes dar ve nada más las puedo dar yo jajajajaja si ¿Estás viendo arbumes? Sí Esa botana viene con nosotros, ¿eh? ¿Quién? Ah, güey, mira La de Airy no Va a ser el Drago Nooo, ese me mató ¿Vitop? ¿Eh? ¿Vitop? Nah, esa mierda no funciona Si no, pan No, no, güey Acá es todo flash y todo Eso no justifica que ya te mataron ¿Aca? Eso fue toda una trampa ¿Que le suba al micrófono? WTF, pero a ver Mi sistema te escuchas bien Oye, es la primera vez que no me toca ver un Warwick con una normal Ya sé, güey A ver, ¿ahí cómo me escucha, güey? Ah, cabrón, bien ¿Eh? Saturado, papu ¿Bien qué? Saturado ¿Y ahí? Más allá Vérgalari 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 No tengo la cú No tengo la cú ¿Verdad? ¿No quieres? ¿No quieres? No quieres, no quieres Ay no me lo sé, señor ¿Era? ¡Uhh! ¡Guacho, guacho! ¡Mente! Me iba a ser el dragón, me está rotando, ¿no? Pues creo que no hicieron remake, güey. No, güey. Me están enfermando, güey. Que te venga, Wolf. Sí, yo creo que sí. No mames, Panko, ¿cómo mierda fallaste ahí? Nadie me hizo a mí, güey. Sí, sí lo vieron, güey. Ya no, güey. Dice, si te puedes sacar el piercing de la nariz, ¿qué tienes? Mocos. Nada, güey, no tengo nada. Típicos mocos roles. Micho mocas tú ahí, güey, atorado. El mocas, sí. Ay. Ejecución. Fue un error aventarme así, güey. Ay, yo le pasé como a los viejos, tía. ¿Cómo le hacías, güey? Yo me sentí algo en nivel 3, güey. Solo me la daba un poco más de espera. Ah, sí. Pero ahorita el Warby no puede hacer nivel 3. Jijijijij. Nos vieron, güey. También un poquito antes de que cambiaran los dragones cuando se me lanzó. No me ha matado ese raid, güey, ese try. Ah, son team, güey. Este es el E.V. Ahora son competencia. Competencia de qué, güey. ¿Qué te da un pinchareto en la nariz? No. El May Tox al mismo tiempo. Ah, lol. No, no es competencia. Solo. Pues me dijeron que lo aprendí. Y le dije, bueno. Estaba aburrido. Voy a bajar a ayudarlo. Ay, cabrón. Buena, buena, buena. Ya, sí, 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 sí. Buena, güey. ¿Por qué en el stream no se te escucha? Se escuchan más los de tu store que a ti. Voy, 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 voy. ¿Lo en el stream no se me escucha? A ver qué, verga. ¿Se te escuchas bien, güey? ¿Se escuchas bien, cabrón? No, o sea, sí, sí, pero en el stream dicen que no me escucho. Entonces, en el OV se subiste el volumen del micrófono. Sí, güey. Dale, empiezalo, 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 empiezalo. Ahí como me escucho, Varis. ¿Me escucho? Ahí está, tiene más mínimo de tuya. ¡Puta madre! Oh, no, güey. Oh, oh. Déjate de mí. No, no está muy lejos el micrófono. Mira, pan, pan. Aprovecha el bug, aprovecha el bug. Dale, 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 dale. Tengo la... ¿Están los mismos de los flores? ¡Ah! ¡Ah, GG! Si no te hubiera pasivo, sí me ha tardado hace mucho. Sí, güey. ¿Por qué se me escucha mejor? Porque le subí el volumen del micrófono al OV-S. Yo siempre tengo todos los volúmenes al tope, güey. Y en el mezclador los... ¿Los qué? Los acomodo. En el mezclador son los... ¿Qué pedo? ¡Lol! No me ha caldado, güey. No voy a eruptar, güey. Ah, pero ahora no está... Bueno, yo creo que se fue. Que eruptando me va a deber. ¡Chimamón, güey! Verdad, güey. No se lo voy a dar, güey. No se lo voy a dar. No se lo des, güey. No se lo des. No mames Ese erupte en el stream eso pelol Y ya regreso poro wey Aaaaah te dije wey Vale el ergui wey Ya ves un erupte wey Vinche cochina wey Se esta lio wey Si wey yo lo veo Lo sabe Lo sabe Lo sabe Si le pegue Si si le pego wey Ya bien Si Bueno Desde la beta Desde la beta Kappa Justo en el momento que regresa Ya ves wey erupte hace justo en el momento que regresa Aaaaaah Gigi Abriendo el stream y no escucha el erupte No tienes mala suerte para eso Ya se wey Ah se me esta trabando Claro 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 El control de movimiento Jajaja 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 Ay Pobre este terror no la es Calio todo Jajaja O no Jajaja Jajaja A ver tu ulti se va Lo hay Lo hay Lo hay Lo hay Lo hay Lo hay Desde el beta He muerto Aaaaah Tirar la ulti para respetar Muerto Por respetar Y voy y voy y voy Adios Jajaja No Agui Tengo Tengo Pasión Tengo la ulti 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 Oh ya se murieron oh 2 Jajaja Jajaja LUL Jajaja Te hagan mi rework Jajaja Junto con Azir No creo Que lo hagan remake Remake? Jajaja Digo rework Quien wey? A Aurelion Junto con Azir wey No Dicelo Aurelion Para que se lo van a hacer Que wey estan bien Yo esta hasta no A mi me ha preguntado Me ha preguntado en el chat, ¿no? ¿Así está bien, güey, güey? Que no lo sepan usar, es perfecto. Sí, güey. ¿Lo quieres tú o me lo llevo yo? No, yo lo llevo, yo, 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 yo. ¡Yo! Ya lo agarré, agarré. Te meto loco, güey. ¿Este se lanja por la frutita? Sí. Ah, no, pues sí. Lo alcoense BFK, nadie, ya se me... Cuán, ya está traleando, se me... Todo lo que le bajé, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ah, ¿pego tiraron el bote? Ah, no es cierto. Déjame, déjame, pincheria, liaputa. Me la erupo. ¿Cómo... cómo no la va la competencia? ¿Cómo? ¿Cuál competencia? Te digo que no es competencia, güey. ¿Cuál competencia? La competencia. Dice el Boris que le estoy aplicando la competencia a Saul. No... Si Saul me ayudó un güey a configurar todo, de hecho. Ooh, nada, ya está. O la mesa. Eso es re... Qué bien. Esa primera vez que ganó mi cangrejo Mi encargado de retos Y si, yo pich... pinche vaca ese güey Ah mi cangrejo No, entonces en pocas palabras no le van a hacer cambios a... 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 a Aurelion ni a... ¿cómo se llama? Ni así, güey Ni así, güey, no lo van a hacer cambios Ni así, güey Al que sigue yo creo que es a Zynged, güey Zynged sí, lo van a hacer super, güey Porque... lo están sacando cada rato, eh, con el Warwick Los campeones Sí, güey A Zynged lo van a hacer super Por todos los troles estos, ¿no? Ah, hubo... Bueno, yo nada viendo un video, güey De que... ¿Cómo crees que Warwick es el protagonismo? De que reportaban a un troll, güey El de Zynged soporte con Smite Sí, güey Ah, sí No, no, no Sé que es una broma, pero aún así Y él lo atacó el arma, güey Sí, güey, ese era chico, güey Teníamos 3-7, güey ¿Quién? Este de Zynged Ah, se murió, güey Este de Zynged Uy, no ¿Te la fue? ¡Lang, güey! Me dio lag, güey Ahora me voy a flashear en la cara ¿Qué? ¿No salió el Flash? Nah, pues buen flash 100% ¿Leal? No se No se por cierto que te pareció pedro navaja? hazlo de la salsa? pedro navaja? pues no, que es eso wey? pues no se que sea, pero a mi no me molesta que lo ponga pero si, esta chido si, si esta chido wey bueno wey, gracias aquí he venido por el malphi pobre malphi wey, nivel 6 apenas oh ya me mori, ah gg me mataba tienes ulti pan? no traigo ulti la e y la w para que la dejen en paz mira anyone no te haite la régimen es C9 ahha si, va en el kse me iba a lanzar como quiera wey naaa me Subtítulos en el canal ¡Fargaras verdes! Sí Vamos por Jhin wey Vamos Pobreyo T-Jhin Suena la obligada wey Si wey No los tengo pero te maten Mira Ya subo ya Ey wey, ya subo, ya subo, pan, pan, vente, ya subo, tengo ulti Pero... Y no me atrumaan todas redes, enserio Ahí está Ahí está Ahí está Está comprando ¿O no? Ya a ver, no se quedó parado, wey, ya se iba a morir Bueno, me llevo en minia Si ya te gusta las habilidades, wey Cielo de reno Lo mataste con furro fácil, wey Estoy triste Echale pan Tálgica ese, wey No, le te hice todo el daño ¿Era? Por dos Lo metí hasta torre, wey Ah, ¿vieron? Tiene script, pues Equipo mi Q, no más Lo mataste sus póns Todos tienes script, conforme Jejejeje Le se van a rendir ¡OLE! Se me dan una pinche llave de una vez ¿Por qué me ha derribado una? ¡No! ¡No! ¡Me salve! ¡Ah, vale, verga! ¡Llevo uno al teléfono! Ah, voy a ver quién llama. ¡Uy, uy, uy! ¡Pam, pam, pam! ¿Qué? ¡Déjame guarda acá, wey! ¡Lle, le, le! ¡Lle, le, le! ¿Te salvaste esto? Sí, pues ya es bien verga, wey. Ahora te regreso. Voy a ver quién llama. ¡Oh, mi otro kill! No sé que te la dije, no sé que te vaya a ir. ¡Ah! ¡Pam, pam! ¡No, no sé! No, no sé que me está trolleando en el teléfono. No lo conocí hasta nadie. ¿Están trolleando en el teléfono? ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Para iniciar los juegos, wey! ¡Yelow! ¿Por qué está pensando en el campo, wey? Bueno, mames, ¿cómo jugó hace rato? No sé si... Está cantando, güey. Está cantando, güey. Me asesiné, dice. Yo, escapo con... Mira, por acá. Cuatro. Me fallaron. Yo me fui con pan, güey. Está esquivando lo de... Llegué. Dale, ching. La última del fight, güey. La falló, güey. Total. Chalipan. Chalipan, chalipan. Ay, Yasuo. Ay, Yasuo. Ay, Yasuo, veo aquí, güey. Yo no encuentro, güey. Yasuo, ¿qué? ¿Qué? What the fuck? Yo nunca la he visto, todavía. La primera vez que yo también lo veo, güey. Güey, ni en mis 10 kills nunca lo he notado, güey. Ay, güey. Pa' 10 era el hijo de... Tiene buen soporte, capa. Tiene buen soporte, capa. Tiene buen soporte, güey. Tengo lag, what the fuck. Vamos a aguantar fast. Vamos a aguantar fast. A ver, yo el intenté cooper ese Madrid no me servía, güey. Casi lo haces, casi lo haces, casi lo haces. Casi lo haces, casi lo haces. Casi lo haces, ninja flay, güey. Si tú tú, el... El Yasuo. Ya, hacer que dude ya. Es gran avance, güey. La verga. Que... Mijone, este va a ser, estoy un noco. Debe ser el ámbito. Casi, güey. Más que se me mete al Bush, güey. Egranes por la música, güey. De nada, mi amor. Tu que, perro. Aguas. ¿Sabes que me da bueno? No viene a un red. A un red salvaje. en rechazo ah, estoy bien ¿cómo fue mi cámara? no, no, no me parece no, me van a ver se me murió con pura se me mierda ¿y si? ¿tengo mi estrella? ¡ah, si! ¿tengo mi estrella? ni me acordaba pero yo no, que asco ¿dónde está mi estrella con Six? está muy bueno te mando la defensa del faker lol gracias por el follow, Tracker nada, papá te amabas, güey la pinche otra que se iba a mirar al follow y nunca se entró a mi canal, güey ah, no es cierto, güey, déjame en paz échale la bombita, güey, la bombita oh, oh, ¿qué? ¿qué? oh, jajaja buena esa, pan se la quería dar de mamón, el pan jajaja se la quería dar de mamón, el pan es el miro ¡oh, güey! o no... la bomba es mejor pobre JING, no me va a desinstalarlo no, güey he subido fuerte JING la pongo el chill jajaja te diré que se la mató ahi esta ahi esta